Llevan para su bolsillo, 250 mil pesos, el premio para el trío que estuvo representando a la provincia de Duarte. Tengo por aquí a nuestro querido Albert Vargas, cariñosamente el niño de oro. Por aquí está Xavier García y Juan Luis Betances, quienes fueron parte del combinado de la provincia de Duarte. Albert, empezando contigo, cuéntanos sobre esta experiencia, incluso representando a la provincia de Duarte. Estamos hablando de un festival donde estuvieron participando muchísimas ciudades e incluso nuestros muchachos, ellos tres, le ganaron ahí al conjunto del Distrito Nacional, a los capitaleños. Ya usted puede ver la calidad de juego que tienen estos jóvenes. Primeramente quiero dar las gracias a ustedes, Ayuno Matrilla, por habernos la oportunidad de estar aquí hoy. Y agradecido a Dios por toda la victoria que nos ayudaba a conseguir y fue una experiencia muy buena para nosotros y la disfrutamos mucho. Tomando en cuenta eso, que se enfrentaron a equipos como el Distrito Nacional, unos jóvenes como ustedes, ¿qué pueden aprender de esta competición enfrentándose a jugadores? Porque estamos hablando de la ciudad capital donde hay jugadores también de nivel. Nosotros aprendimos que no importa el nombre de quien sea que vayamos a jugar, no importa lo que digan de nosotros, que es adentro de la cancha que se gana. Nosotros nunca fuimos el favorito, porque estaban jugando tres, porque Luis Más no pudo acompañarnos, porque tenía compromiso, porque estaba reforzando. Aprendimos que si tú te dispones de una cosa, tú lo puedes lograr. Qué bueno, nos alegramos mucho de esto. Estamos hablando de estos jóvenes que representan el futuro aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos una llamada, señor director. Vamos a, antes de pasar con el señor García, a darle una llamada. Saludos, muy buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, hermano. Mau, te habla. Oh, Juan Liberato. El jefe. Aquí están tus muchachos, Mau. Mira, yo quiero reconocer a esos tres jóvenes, porque el que estuvo presente y vio con quién ellos se enfrentaron, debemos de decir que en San Francisco de Macorís tenemos el futuro del baloncesto asegurado. Porque esos jóvenes demostraron que son jugadores de baloncesto, no importa a quién se hayan enfrentado. Esos jóvenes demostraron que nosotros en la provincia de Duarte de ahora en adelante tenemos que buscar la manera de que sigan caminando hacia adelante. Porque demostraron con orgullo que ganar al Distrito Nacional en el 3 para 3 es algo que aquí en Macorís no se había visto hace años. Y para darte una información importante, los juegos que ellos jugaron 5 para 5, los perdieron por un punto los dos. Quiere decir que estuvieron a punto de ganar, ¿tú sabes cuánto? Casi un millón de pesos. Porque ellos tienen asegurado 425 mil en el 3 para 3. Si hubiesen ganado el otro juego y hubieran pasado al 5 para 5, hubiesen ganado un millón de pesos. Con esto quiero soltar a los jóvenes que miren a esos tres muchachos. Qué fácil su Navidad será un éxito este año. Y yo quiero felicitarlos y decirles que el Ministerio de Deportes, a ellos les agradece que hayan representado su provincia con orgullo. Y me siento orgulloso de ellos. Que sepan que pueden contar con el Ministerio. El Ministerio, principalmente el de la Greña, que yo lo voy a nombrar ahora, el mejor del mundo. Ya no es Jesús López. Esto hay que cambiarlo. Aquí hay una nueva generación. Y ese rubio es increíble. Con un hombre de 6-7 jugó. Y acabó con él. Y en el medio es mucho mejor. Esos son los tres incomparables. Que yo los felicito de corazón. Gracias, muchachos. Muchas gracias, mamá. Porque es parte de la provincia de Duarte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba el jefe, Juan Liberato Maos, quien es el director provincial de deportes aquí en la provincia de Duarte. Hablar contigo un poquito, Xavier, sobre tu experiencia en este tipo de festival y lo que pudiste aprender, lo más importante. Muy bien. Gracias a Dios por la oportunidad. Bueno, a Matriye, por la oportunidad y a Dios por la victoria. Primeramente, en primer lugar, nosotros nos teníamos menospreciados, que no íbamos a pasar de aquí. Y gracias a Dios pudimos vencer y lograr alcanzar la meta. No, y fajarse, como yo decía antes de recibir la llamada, y como dijo Maos, fajarse con esos tipos de la capital no debió ser nada fácil. Y terminamos ganando 21-17. Me parece que fue verdad el resultado final. Juan Luis, tú que vienes de tener un tremendo torneo en el superior de aquí, de San Francisco, mucha gente te recuerda. Porque incluso te coronaste con el equipo de Santa Ana. Y ahora también te corona con el equipo de la provincia de Duarte. Nada, le doy gracias a Matriye por también darme la oportunidad en Santa Ana. Y ahora mismo, como con esta entrevista que nos está dando. No es fácil, ¿no? Es mi primera vez, pero... También ayer en la capital me subestimaban de que ese flaquito no va a poder ir conmigo. ¿Flaquito? De 6-7. Ahí, cogiendo la fotía conmigo. No es fácil, ¿no? Este muchacho tiene una tremenda defensa. Incluso eso fue uno de los fuertes, lo utilizó el dirigente Danilo Jerez en el superior de aquí. Ustedes mismos saben. Y sin duda alguna que yo también me uno a esas felicitaciones a cada uno de ustedes, jóvenes, que son, como ya decía Maos, el futuro del baloncesto en San Francisco de Macorís, en nuestra provincia, está garantizado con estos jóvenes. Independientemente de su talento, yo creo que lo más importante en este caso es mantener la disciplina, que es lo que nos llevará a lugares mucho más lejos que el talento nos puede llevar. Me gustaría que uno de ustedes le envíe un mensaje a la juventud que nos ve, la juventud de San Francisco de Macorís. Ustedes que ahora mismo están siendo un ejemplo para esos jóvenes que vienen subiendo y que tal vez tienen, ¿verdad? Jovencitos de 10, 12 años que tal vez tienen en mente ser como uno de ustedes en un futuro. Yo voy a tomar la palabra para decirle a ellos que sigan trabajando, que se levanten día a día, que por lo menos otras practican, que sea cinco o seis horas diario, que si nosotros logramos esto que hicimos, lo logramos como equipo, sigan trabajando, sigan para adelante, que las barreras se hicieron para romperla, sigan para adelante, que esto aquí dice, el que hace lo que tiene que hacer siempre sale con el Boca victorioso. Amén, que así sea. 250 mil pesos en premios para estos jovencitos. ¿Qué van a hacer ustedes con ese dinero? Clavarlo ahí, ¿verdad? Hay un hombre que quiere una Suzuki. Se delataron ya. Muchísimas gracias, muchachos. Un placer tenerlo a ustedes aquí. Felicidades de nueva vez. Y que sigan los éxitos, ¿verdad? Que esto no se detenga aquí. Y que la carrera de ustedes, de Dios mediante, pueda seguir en auge, si así ustedes lo desean.